¡Suscríbete al canal! 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 no hay disparado sin querer vale aquí tampoco podemos pasar y hombre el componente este no lo podemos quitar porque si no no podemos ir por otro lado y 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 ¿Qué es eso, tío? Vale, hay árboles de agua. Vale, pólvora. Eso qué es, tío. ¡Qué demonios! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, pues se supone que eso está muerto ya. Ahora bien, nos ha dejado casi sin balas el bicho este. Y lo que estamos viendo nos hemos dejado cosas, pero como no se puede pasar todavía. Un trámite interesante. Un trámite interesante. Un trámite interesante. ¿Dónde estará? Un trámite interesante. Un trámite interesante. Un trámite interesante. 火 ¿Qué es eso? esto lo mejor es probar así aunque luego nos darían cuáles pero bueno así no tenemos que volver pero ya casi se supone que hay que ir por aquí no me gusta como suena venga ya voy rescata a mapa de las cloacas aquí parece que hay munición y nosotros no hemos venido por ahí tenemos ahí una puerta un punto de guardado por favor por favor para por favor para por favor no 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 van aquí monstruos no 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 el virus esas ratas lo han esparcido y aquí faltan componentes eléctricos además además este no aquí es un caballo aquí vale vale esto es un alfil y esto es un peón este está bien entonces si leemos esto otra vez la torre y el caballo están en la misma pared y que el alfil y la reina no iban juntos la reina la torre cara a cara es decir que de momento nos lo quedamos aquí pero vale pues ahora quiero por el resto y para ello hay que salir por esta puerta no vale tenemos la plataforma del tranvía esto que nos va a servir pulsera ID requerida para acceder al tranvía por aquí no podemos ir necesitamos la pulsera caja fuerte ignífuga la combinación está escrita con tiza a la parte de atrás de la caja vale aquí está no 2 hacia la izquierda, 2 a la derecha, 8 a la izquierda, 2, 12, y 8. Vale, culata de escopeta, y esto, facilita el disparar en rápida sucesión, este tío, me fío poco, pues ya el único camino que queda es este. ¡Gracias! Vale, si le arrepientas la cabeza ya no se mueven. Vale, por ahí tenemos un camino. Una hierba verde que la combinamos aquí. Que eso nos estaba faltando, tener cosas para curarnos. Y por aquí. Vale, pues teníamos. Nos ranura en forma de T. Aquí hay visto de otra. A no ser que por aquí no podamos pasar. Que sí podemos. No. 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 Que sí que estáis. Que sí podemos. Estáis. Vamos. Amén. Estamos. Esto me temo que no se puede reparar Está roto esto Así que por aquí no es ¿Qué ha sido eso? Dios mío, esto va a peor Ha salido un bicho, tío Como un alien Vale Eso es desperdiciar munición ¿Qué? ¿Pero qué? 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 ¿Pero qué?